Más reconoce. Oye Morena, ¿estás jugando? ¿Juega? 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 ¡Ay! Te tengo una sorpresa. ¿Por qué está jugando? Está jugando en ensayo. Está jugando en ensayo. ¿En serio? Ya está crecido el pelo, mira. ¿Y tu hermano en azul? Ya tiene que venir por acá. Ya tiene que venir por acá. Oye, te tenemos una sorpresa. ¿Bien? Si quieres ver. La sorpresa. Si la quieres ver. Ya, pues vamos. Vamos al carro. Vamos al carro. Vamos al carro. Vamos al carro. Bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver! Todavía no se puede ver ya. Ya sabe, ya sabe, no. ¿Ya? ¿Eh? Ahora sí. ¿Soy bien? Ñaño. Es una alegría. ¿Cómo has estado? ¿Has extrañado a tu Ñaño? Bien. ¿Y tu Ñaño es Jesús? Estoy asolidando. Ya lo es diferente. ¿Ha cambiado? Ha cambiado. Ha cambiado bastante. ¿Tú lo quieres mucho él? Lo extrañaste. Mira, ya ha recuperado. Ya está lúcido. Ya está más gordito. Ya está totalmente otra persona. ¿Vimos a tu casa a visitarte? No. ¿Y tu abuela? ¿Cuándo es? No. No hay nadie. Bueno, ahorita no hay nadie. Queríamos darle la sorpresa a tu abuela primero para que lo vean. Y pues nada, aquí no hemos traído a tu abuela. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. La volvimos a ir a la vez. Ya. Y mira, y eso que muy pronto, ya prontito, va a salir. Va a salir con todo. No hay nadie. 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 Y ahorita te la vamos a mostrar en un video. ¿Nunca las has visto en un video? ¿Cómo está ahorita? ¿Tú tienes? Sí. Yo le... Ponlo ahorita a uno. A ver. A ver, rapidito aquí mismo para ver la reacción de Jesús cuando veo a la mamá. Vas a ver cómo te van a estar cambiadísimas. ¿Qué tal? Para las personas que... Dale, déjale pasar a la señora. Pase adelante. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Para las personas que conocen por primera vez a Daniel o ven por primera vez a Daniel, tanto la mamá como el hermano tenían problemas de... Adicción a sustancias... Adicción a sustancias... Adicción a sustancias... No... Permitidas. No permitidas. Perdón, ¿qué te interesa? ¿Qué tal? Está guapa. Ha cambiado demasiado. Ha cambiado demasiado. ¿Sí ves? Está hermosa. Ahora sí, ¿qué es lo que es esto? Ah. Entonces, bueno, este es como un antes y un después de él. Con Carlos. Y, pues, ya muy pronto ya va a venir con la mamá. Y van a tener una familia y todo. Y ahora sí vas a poder disfrutar de tu mamá. Y ahorita disfrutas de tu hermano. ¿Pero tú grabaste el proceso de...? Sí. Todo el proceso está grabado y ahí, pues, lo pueden ver. Pueden ver el proceso en la página que está etiquetada aquí arriba con Carlos. Para que vayan a ver cómo él estaba hace dos meses atrás. Fue una cosa de loco, una cosa increíble. El antes y el después. Pero ustedes saben, una persona que ha tenido problemas de adicción. Cómo está totalmente acabada y perdida en ese mundo. Y, pues, ahora aún después. Y, bueno, ya Giancarlo está aquí. Que saluda a todo el mundo aquí en su antiguo barrio. Vamos a seguir conociendo después ya un poco de él. Pero el próximo video que vamos a hacer ya es cuando ellas se reunan con su mamá. En un par de meses más. Pero ahí seguimos dando una ayuda, pues. Y también, Carlín, que ha ayudado en este caso. Que se está encargando de Giancarlo y de Doña Flerida. Doña Flerida. Muchos ya con decir Doña Flerida saben de quién hablan. Si te ha gustado este bonito momento. Y sabes y eres un real fan de todo lo que hacemos. Y sabes de quién estamos hablando y de qué se trata esta historia. Dale un like y una compartida de este video para que más personas sepan lo que se está haciendo. Y conozcan más de CERCAS TEXTO.